Señor ponemos en tus manos esta reunión suplicando que nos asistas Padre en el nombre de Jesús y que nos permitas glorificar tu nombre porque tú eres digno de ser glorificado Jesús eres digno de ser alabado, de ser adorado por tu creación Dada Jehová la honra de vida a su nombre trae ofrendas y venid delante de Él toda la tierra de media adoradle en la hermosura de la santidad alegrense en los cielos y gocese la tierra y digan en las naciones Jehová es rey Dada Jehová la honra de vida a su nombre trae ofrendas y venid delante de Él toda la tierra de media adoradle en la hermosura de la santidad alegrense en los cielos y gocese la tierra y digan en las naciones Jehová es rey alegrense en los cielos y gocese la tierra y digan en las naciones Jehová es rey Dada Jehová la honra de vida a su nombre trae ofrendas y venid delante de Él toda la tierra teme de la hermosura en la hermosura de la santidad alegrense en los cielos y gocese la tierra y digan en las naciones Jehová es rey alegrense en los cielos y gocese la tierra y digan en las naciones Jehová es rey porque eres digno de toda honra Jesús eres digno de toda alabanza eres digno Señor de toda adoración ayúdanos a adorarte en este día Jesús ayúdanos a alabarte Cristo Jesús Dada Jehová la honra de vida a su nombre trae ofrendas y venid delante de Él toda la tierra de media adorarle en la hermosura de su santidad alegrense en los cielos y gocese la tierra y digan en las naciones Jehová es rey alegrense en los cielos y gocese la tierra y digan en las naciones y digan en las naciones Jehová es rey Jehová es rey Jehová es rey Jehová es rey bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca en Jehová se gloriará mi alma no irán los mansos y se alegrarán en grande será Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre y exaltemos aún a su nombre bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca en Jehová se gloriará mi alma no irán los mansos y se alegrarán en grande será Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre y exaltemos aún a su nombre hay un poder que consume en mi corazón fuego divino que quema y no se puede apagar oh aleluya oh aleluya 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 hay un poder que consume que consume en mi corazón fuego divino que quema y no se puede apagar hay un poder que consume en mi corazón fuego divino fuego divino que quema y no se puede apagar oh aleluya oh aleluya 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 oh aleluya 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 en el altar de Dios en el altar de Dios el fuego está encendido en el altar de Dios en el altar de Dios el fuego está encendido nadie lo podrá apagar nadie lo podrá apagar porque el fuego del Señor en mi corazón está nadie lo podrá apagar nadie lo podrá apagar porque el fuego del Señor en mi corazón está En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar Porque el fuego del Señor en mi corazón está Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar Porque el fuego del Señor en mi corazón está La vida en Jesús, aleluya La vida en Jesús, aleluya Él me amó, por mí murió, aleluya Él me amó, por mí murió, aleluya La vida en Jesús, aleluya La vida en Jesús, aleluya Él me amó, por mí murió, aleluya Él me amó, por mí murió, aleluya Gracias Señor Jesús, porque tú nos amas Qué hermoso es caminar contigo Señor Andar contigo Venga tu Espíritu en medio de nosotros Pon aceite en mi lámpara Señor Pon aceite en mi lámpara Señor Que yo quiero servirte con amor Pon aceite en mi lámpara Señor Pon aceite en mi lámpara Señor Pon aceite en mi lámpara Señor Que yo quiero servirte con amor Pon aceite en mi lámpara Señor Señor Jesús, tú eres mi vida Señor Jesús, tú eres mi amor Salvador Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo con el corazón Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo con el corazón Pon aceite en mi lámpara Señor Pon aceite en mi lámpara Señor Que yo quiero servirte con amor Pon aceite en mi lámpara Señor Señor Jesús, tú eres mi vida Señor Jesús, tú eres mi amor Por eso te alabo con el corazón Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón, con el corazón, con el corazón. Te alabamos Dios, te exaltamos Jesús, te alabamos, oh Dios, recibe nuestro canto, nuestro aplauso, bendito, oh Dios. Señor Jesús, tú eres mi vida. Señor Jesús, tú eres mi amor. Señor Jesús, tú eres mi vida. Señor Jesús, tú eres mi amor. Salvador, salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Salvador, salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová, nuestro Dios, nuestro Dios. Excelso sobre todas las naciones es Jehová. Sobre los cielos su gloria. Excelso sobre todas las naciones es Jehová. Sobre los cielos su gloria. Alabad, siervos de Jehová. Alabad, alabad, alabad el nombre de Jehová, nuestro Dios, nuestro Dios. Excelso sobre todas las naciones es Jehová. 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 En los cielos su gloria, quien como Jehová, nuestro Dios, nuestro Dios. ¿Quién como Jehová, nuestro Dios, nuestro Dios, nuestro Dios? ¿Quién como Jehová, nuestro Dios, nuestro Dios? ¿Quién como Jehová, nuestro Dios, nuestro Dios, nuestro Dios? Excenso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. Excenso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. Excenso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. Excenso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová, nuestro Dios, nuestro Dios, nuestro Dios? Excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. Excenso sobre todos los cielos su gloria. Es nuestro Dios. Digno de ser adorado, digno de ser creído, digno de ser temido, y digno de ser servido, y digno de ser amado. Amrán, Isaac, Jacob y José, te adonaron a ti, oh gran rey. Moisés y Josué, Samuel y David, te adoraron a ti, oh gran rey. Ezequiel y Daniel, y los profetas también. Te adoraron a ti, oh gran rey. Te adoraron a ti, oh gran rey. Moisés y Josué, Samuel y David, te adoraron a ti, oh gran rey. Elías y Eliseo, Isaías y Jeremías, te adoraron a ti, oh gran rey. Ezequiel y Daniel, y los profetas también. Te adoraron a ti, oh gran rey. Te adoraron a ti, oh gran rey. Y es por eso que te adoraron a ti, oh gran rey. Y es por eso que te adoraron a ti, oh gran rey. El único Dios, mi salvador. Y es por eso que proclamó, que tú eres Dios. Dios, el único Dios, mi salvador. Y es por eso que te amo, porque tú eres Dios. El único Dios, el único Dios, mi salvador. El único Dios, el único Dios, mi salvador. Y es por eso que te adoraron, porque tú eres Dios. El único Dios, mi salvador. Y es por eso que te adoraron, porque tú eres Dios. el único Dios, mi salvador. Y es por eso que proclamo que tú eres Dios, el único Dios, mi salvador. Y es por eso que te amo, porque tú eres Dios, el único Dios, mi salvador. La, 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 la. La, 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 la... Y es por eso que te amo, porque tú eres Dios, el único Dios, mi salvador. El único Dios, el único Dios, mi salvador. Amén. 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 Con amor, guiándome, para que pueda ver que Cristo hace cosas lindas en mí. Gracias por ese precioso amor. Gracias por esa guianza, Jesús. Con amor, guiándome, para que pueda ver que Cristo hace cosas lindas en mí. Digno, digno, Cristo eres digno. Mi Cristo hace cosas lindas en mí. Amén. Con amor, guiándome, para que pueda ver que Cristo hace cosas lindas en mí. Lindas en mí. Lindas en mí. Precioso Jesús, hermoso Jesús, que con tu amor nos guías, nos ayudas. Eres lindo Jesús. Eres maravilloso. Eres único. Eres especial. Nadie como tú, Cristo Jesús, visítanos cada vez más, guiándonos, ayudándonos, fortaleciéndonos, llenándonos de ti. Y sigue haciendo cosas en mí, Jesús, en nosotros. Amén, Jesús.